Una imagen sin precedentes en la historia del país. Así llegó Donald Trump a Nueva York para enfrentar los cargos criminales que se le imputan. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos estará de pie ante un juez para escuchar los cargos en su contra. La semana pasada fue imputado por un gran jurado por el caso relacionado con el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio por los supuestos encuentros sexuales extramaritales que sostuvo con la actriz, mientras su esposa Melania se recuperaba del parto y aunque aún se desconocen los pagos específicos, al menos figuraría uno grave. Parece que va a haber al menos algún fraude financiero de campaña, que también se alega y que elevaría un delito menor a un delito grave. Y eso es relativamente grave, pero nuevamente es la clase más baja de delito grave en el estado de Nueva York. Por lo tanto, puede conllevar algo de tiempo en la cárcel, hasta cuatro años por delito, pero por lo general por un delito, por primera vez el acusado no será sentenciado a prisión. Trump salió desde su mansión Mar-a-Lago en Florida y aterrizó en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. Posteriormente se trasladó a la Trump Tower en medio de un inmenso operativo de seguridad para evitar los daños de una turba enfurecida. Nueva York se blindó desde hace varios días para evitar escenas ya vistas. Si bien puede haber agitadores pensando en venir a nuestra ciudad, nuestro mensaje es claro y simple. Contrólense, la ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo para su ira fuera de lugar. Somos la ciudad más grande y segura de Estados Unidos porque respetamos el estado de derecho en la ciudad de Nueva York. Su aparición ante el juez será este martes 4 de abril donde escuchará los cargos en su contra y es en este momento de los procesos que a los imputados les toman las huellas dactilares y la foto, pero en este caso no es claro el orden del proceso para evitar que se filtre. Los cargos serán leídos por el juez colombiano Juan Manuel Merchan, de 60 años, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía ocho y funge como juez distrital de Manhattan desde 2009. Con 28 años de experiencia, 13 los ha pasado en la Corte Suprema del Condado de Nueva York. Se ha destacado por su olfato para encontrar inconsistencias. Una vez Trump escuche los cargos en su contra, no se sabe si será esposado y se cree que se evitará el contacto con el público. Para cualquier escenario, Nueva York está preparada. Estaremos preparados para lo que sea necesario hacer. Construimos el equipo, tenemos el equipo correcto y Nueva York verá una vez más el profesionalismo que este comisionado de policía ha mostrado y mostrado a sus tropas. Se espera que el exmandatario se dirija a su avión para volar de regreso a Mara Lago, desde donde se espera se dirijan horas de la noche a sus simpatizantes. Por ahora, previo a su comparecencia, está reunido a esta hora con sus abogados y asesores. Como dije, nuestro trabajo es facilitar y salvaguardar los derechos de expresión de las personas y de quienes realizan sus actividades cotidianas, pero les recuerdo a todos que la violencia y destrucción no son parte de la expresión legítima ilícita y nunca será tolerada en nuestra ciudad. Así, saludó el expresidente al llegar a la Trump Tower caminando, hizo una pequeña pausa para saludar a sus simpatizantes que lo esperaban a solo horas de su comparecencia, donde se le comunicarán los cargos que enfrenta. Pues Mauro, este martes es un día clave. Yo creo que el mundo está esperando la imagen de Trump esposado. Y muchos se preguntan si esta imagen de Trump esposado de frente, porque se supone que los presuntos delincuentes de cuello blanco tienen que ser esposados de frente, ¿le va a disparar su campaña a la reelección o lo va a poner la estocada final para sacarlo de contienda? Vamos a ver qué pasa. Hola, Giovanni. Gran expectativa alrededor de lo que vaya a suceder el día de mañana y sobre todo el impacto que va a tener, como tú bien dices, este hecho en la campaña de Donald Trump. Hay dos grandes paradojas en lo que va a suceder mañana. La primera de ellas está en este momento a punto de ser imputado por el delito que nadie pensaba que fuera a ser imputado. Todo el mundo estaba a la expectativa de que fuera a ser imputado por su potencial intervención en esa gran azonada, en esa horda de bárbaros que terminaron invadiendo el Congreso de los Estados Unidos después de conocer el resultado de las elecciones frente a Joe Biden. Pero no, ese proceso está avanzando más lentamente en una corte en el estado de Georgia. El proceso que se adelantó y que avanzó es este en la ciudad de Nueva York por el caso de Stormy Daniels, que ya Ana María nos recordaba muy bien en qué consiste, y que termina configurando desde el punto de vista de las leyes del estado de Nueva York un fraude potencial desde el punto de vista electoral por una plata no declarada. ¿Qué plata? La que se le pagó finalmente a Stormy Daniels para que guardara silencio en una jugada evidentemente infructuosa. Esa es la primera gran paradoja. La segunda, ¿será que esto que muchos de los opositores de Donald Trump estaban esperando finalmente lo van a imputar, finalmente lo van a imputar? ¿Le va a disparar la campaña? ¿Sí o no? Yo creo que Donald Trump hasta hoy, hasta esta noche, hasta este momento, ha obrado con sapiencia, si es que uno la puede llamar de esa manera, por lo menos con mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque habría podido llamar a sus seguidores, espérenme, cuando yo aterrice, búsquenme, hagan una horda detrás mío. Y creo que eso habría indispuesto mucho a la opinión pública estadounidense, y sobre todo después de los hechos del Congreso de aquel fatídico mes de enero. Creo que lo que va a hacer Donald Trump es jugar a la indignación de sus seguidores, pero no a levantarnos y sacarlos como cualquiera que diría, el pueblo tiene que levantarse porque sus líderes lo están llamando. Si no suena algo regional, pues ahí está el ejemplo y el paralelo. Sino que más bien va a decir que esto es una injusticia, que lo están persiguiendo, que esto es para atajar su campaña, pero sin generar actos de violencia, que es algo que teme el alcalde de Nueva York, que de hecho ha puesto en alerta a los 35 mil policías de Nueva York ante cualquier cosa que pueda suceder. Esto apenas comienza el día de mañana. Creo que va a jugar a capitalizarlo a su favor. Creo que los opositores de Donald Trump van a ver con alivio que no va a llamar a la gente a cometer actos de violencia, pero creo que va a sembrar y cultivar de manera muy ferviente la semilla de la indignación. A ver si la logra capitalizar a su favor. Vamos a ver qué termina sucediendo también con el proceso de Georgia, que ese es mucho más potente desde el punto de vista político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.